¡Ay! La primera ronda de la batalla de los DJs ha llegado a su fase final y la ciudad de Rivas fue testigo de la reñida competencia. La ciudad de Los Mangos, Rivas, fue el escenario de la participación de 10 DJs que clasificaron para la primera eliminatoria el pasado 12 de julio. Cinco de los participantes fueron los afortunados de llegar a la ronda final, quienes mantuvieron activos y muy animados al público durante las dos horas del evento, gracias a Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y Claro Música. No te perdás la segunda eliminatoria el día 21 de julio en la ciudad de León. Te esperamos en la Plaza Sutiaba desde las 4 de la tarde. Entras con una recarga Claro de 50 Córdobas para que goces del mejor ambiente y las mejores mezclas. Segunda eliminatoria en León. Este viernes 21 de julio venía a Plaza Sutiaba. Apoyar a tu DJ favorito a partir de las 3 de la tarde. Transmisión en vivo por Voz TV. Valor de la entrada. Una recarga Claro de 50 Córdobas el día del evento. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Apoya a Alcaldía de León.